¡Jamás! Un acercamiento A SCP-096 El Tímido ¡Hola! Soy el Dr. Quack Y hoy les hablaré sobre una anomalía con un poder destructivo abrumador 096 El Tímido Si existe alguien a quien nunca querrán conocer, ese es 106 He trabajado por años para asegurarme nunca dormir a menos de 10 kilómetros de ese viejo asqueroso Pero, 096 es un caso aparte Conforme pasen tiempo aprendiendo de la fundación Se darán cuenta que la mayoría de las anomalías tienen un método de activación Este es el caso de 096 Mientras nadie le mire la cara Esta anomalía se puede mantener contenida con relativa facilidad 096 es un tipo larguirucho, desnudo, de piel blanca como la nieve Por obvias razones, no existen fotografías de esta anomalía Si alguien llegara a ver su rostro, comienza a gritar con fuerza como si sufriera Antes de salir corriendo con una fuerza imparable Capaz de revisar concreto reforzado como si fuera cartón Y correr a una velocidad que deja en ridículo a la Fórmula 1 Correrá hasta la persona que miró su rostro Y procederá Hola, perdona, pero no pude evitar notar que me estabas mirando Oh, no era mi intención viejo, solo veía esta foto ¿Esta eres tú? Sí, aquí No se notó muy bien, pero sí Aquí estoy Oh, vaya, lo lamento mucho, no quería incomodarte Oh, no, 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 está bien Solo quería informarte Porque en realidad pareces un buen tipo Pero no creo que lo nuestro vaya a funcionar ¿Lo nuestro? Sí, bueno Pero no te pongas así, podemos intentarlo Oye, no sé de qué hablas, viejo Yo no quiero nada contigo Pero me viste a la cara Sí, pero ¿y eso qué? No quiero nada contigo Recuerdo la primera vez que supe de esta anomalía Yo estaba trabajando en un rastro de radiación Akiba Que apuntaba muy cerca de mi lugar de residencia Cuando sonó la alarma Todos corrimos a las habitaciones de pánico y nos pusimos a trabajar Debíamos idear formas de contención de emergencia para esta anomalía Seré sincero Cuando habíamos llegado al consenso de ponerle una caja de acrílico opaco y ligero en la cabeza Llegaron las noticias de cómo se dio a la fuga ¿Cuatro pixeles en una fotografía antigua? Sobra decir que todos nos desanimamos Pero esta experiencia nos obliga a recordar que casi todas las anomalías estuvieron un buen rato libres antes de ser contenidas Y no tenemos idea de qué estaban haciendo durante ese tiempo No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Los enlaces están en la descripción Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura ¡Suscríbete al canal!